Vamos a más raza a este próximo video por ahí de una cumbia que se llama Te Prometido Por ahí la voy a sacar aquí como la sacó Duelo en vivo en una... Aquí está una grabación en vivo aquí en YouTube Especialmente ahí para mi compadre Donaldo Ahí para toda la gente aquí de Houston, Texas que mira mis videos Para toda la gente de California por ahí Ahí para... Hombre hay un montón de gente, mucha raza que... Que deja comentarios, que me deja saludos y todo Y pues un saludo para ustedes Ahí para la raza de Norte Carolina, para la gente también de Bolivia La gente de Colombia, Argentina, en Canadá también Ahí por ahí está un camarada que me deja comentarios de Canadá Nueva York, Florida, de todas partes, todo México, Chihuahua Para el tocayo Ricardo allá de Guadalupe, Nuevo León Para la raza de San Luis, la raza de Zacatecas, Chihuahua, Durango, Puebla Gente también de Quintana Roo Todas partes que dejan ahí comentarios Aquí le va esta canción que se llama Te he prometido Aquí la duelo la sacó en el tono de sol mayor En un acordeón de sol Una canción relativamente sencilla Sencilla en el sentido porque pues no lleva mucho en lo que es la introducción Y pues... En adentro de la canción No más lo que está haciendo el acorinista es seguir los acordes de esta canción Los acordes de esta canción van a ser cuatro En el otro video ahorita de celoso la regué y dije el nombre del... Un menor que lo nombre mal dije re menor pero no era re menor Me confundí que era acordeón de sol y aquí esta posición Que es mi menor Aquí es mi menor Si hubiera sido acordeón de fa fuera re menor Aquí es mi menor Básicamente va a ser sol y aquí va a ser mi menor En la tercera que es do Segunda que es re Y otra vez lo mismo Sol Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor Mi menor Y otra vez lo mismo Y otra vez lo mismo Aquí es mi menor Sabiendo que primera Es la segunda Primera Primera No hablarás con tu capricho Si yo sé Que es a ti A quien quiere Primera Sabiendo que primera Es segunda Primera Primera de sol Obviamente es sol Segunda de sol es re Re lo puedes tocar de esta forma Lo puedes tocar aquí Lo puedes tocar para adentro Acá Para afuera, para adentro Mi menor Lo puedes tocar aquí 1, 2, 3 Básicamente es la pizada de sol en terceras Y el botón de arriba Acá también lo puedes hacer igual Lo puedes tocar así Y este Aquí también No, ya no Bueno, este Y tercera de sol Es do Do se puede tocar así Una corda de do Así O para adentro Para cada nota que quieras Eso va a ser He compreendido Que te voy a olvidar Llorarás Llorarás por tu capricho Si yo sé Piénsame a quien quieres Bueno pues La música No más va a ser Es todo lo que lleva la música ahí Vamos a hacerla Vamos a escucharla otra vez De nuevo aquí En vivo A ver como es que la hace Ahí esa parte Para que Es todo lo que lleva Ahora más Es una vuelta Es todo lo que lleva Ese es el Ese es el El acompañamiento normal Vamos a hacerla una vez Lo voy a repetir Lo voy a hacer Un, dos, tres Es para afuera Aquí en sextas Sería Tienes que hacer Tienes que hacer un trineo Usando estos dedos Y resbalando así Así O hacerla más cercano Para que ustedes miren Como es que lo estoy haciendo Va Va Eso es el golpe El chingazo Tres veces Una, dos, tres Lo picas así Va a hacer Las balas así No caes para acá Trabajen en esa posición Y si no la pueden hacer Esa todavía Trabajenla Hasta que le agarren Pero si quieren Hacerlo más sencillo Sin hacer eso Nomás hagan así Pueden hacer así Esto va a hacer Cuéntanos cuántas veces Estoy haciendo ¿Cómo va a hacer? Vamos a hacer Aquí va a hacer tres golpes También Lo que viene siendo Mi mayor Un, dos, tres Este Este dedo Y este Básicamente Sol Sol Y el botón de arriba Acá Va a hacer Con este estás picando Y con este estás moviendo Eso va a hacer Tercera Bueno Eso ya lo acerqué Voy a sacarla para afuera Para que miren Cómo debe ser Vamos a hacer Un, dos, tres Tres golpes En lo que es Tercera completa Pero segunda Segunda completa De sol De re aquí Un, dos, tres Toma Y realmente cae En primera Aquí de sol Esto va a hacer Esto va a ser Esto va a ser Esto va a ser Sexta de sol Sol Y tercera Tercera y una sexta Que viene siendo Un acorde completo De sol Esta partecita La va a hacer Para adentro Y básicamente es todo La canción se canta He prometido Quieres que te olvidar De la tarina No te supe más Pero te harían De la tarina De la tarina De la tarina Diciendo que mañana Y la segunda A la alta Te amararás Te amarás Tu cabrón Si yo sé Si yo sé Lo que quieres Bueno y básicamente es todo Vamos a ver como es que se acaba esta canción Bueno De hecho yo le estaba haciendo más piquete De lo que debe ser Lo más es Lo más es que se acaba esta canción Básicamente se va a acabar igual No más se va a hacer dos vueltas Al principio no más decimos una vuelta Así se va a acabar Al chingado Tres chingazos La forma que se acaban Esas cumbias Es estar todos de acuerdo El vecista El baterista El bajosestero El acordeón Saber que ya cuando se va a acabar Que hagan la seña De la acordeonista Voltea para atrás Y les digan Con una Con una mirada De que ya vamos a acabar Y ya para que estén listos todos Para que acaben todos bien Para que se escuche bonito La terminación Tan 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 Básicamente es todo Solo para la raza de Tamaulipa La raza de Nuevo León Con padre Donaldo Para la raza que se suscribe aquí al canal Suscríbanse Para mirar videos nuevos También para la raza por ahí Les encargo la página de Facebook.com Diagonal Acordeonista 100% Así como se escribe Acordeonista 100% Facebook.com Diagonal Acordeonista 100% Y por ahí pueden Comunicarse conmigo Para pedirme videos Porque aquí en este canal Tengo miles de videos Como dos mil videos Los cuales a lo mejor Ustedes no saben No han visto las canciones Que tengo Y pues Y se les ofrece una canción O una Una pregunta De un tema En cuestión de escalas O lo que sea Del acordeón Pues ahí nomás Me lo pueden preguntar Y con mucho gusto Se los mando Por mensaje privado Bueno Que pasen buenos días Buenas noches Buenas tardes Y échale chingazo Y que son del pinche acordeón